No hagas caso de la gente Si la corriente quiere de más No hagas caso de la gente Si la corriente quiere de más Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Si la corriente quiere de más No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente